hola chicos y chicas bienvenidos el día de es afir de foto y hoy vamos a replicar este fotomontaje aquí con ustedes listo entonces comencemos bueno primero creamos nuestro documento vamos aquí a píxeles y 1800 x 1300 aceptamos esto ya tenemos aquí nuestro lienzo y como siempre vamos a pasar todas las imágenes que vamos a usar en este fotomontaje listo vamos listo chicos ya tenemos aquí todas nuestras imágenes vamos a quitarlas y vamos a comenzar con nuestras manos porque el fotomontaje de hoy se llama más vamos a ponerlo en todo nuestro lienzo menos así ahora vamos a seleccionar solamente las manos listo entonces con esta herramienta de pincel inteligente vamos acá a seleccionar las manos volvemos aquí a nuestra persona foto y vamos a seleccionar nuestra pluma y vamos a crearle aquí el espacio donde vamos a crear nuestras plantas entonces vamos a hacer algo así vamos a ponerle aquí utilizar relleno y vamos a ponerle un negro y aquí en color de la línea vamos a quitársela y si ya tenemos nuestra primera y vamos a hacer el de la otra mano seleccionamos y vamos a crearle aquí también un pequeño una pequeña abertura ahora tenemos que colocarle las flores dentro de este espacio entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle un fondo que sería este y este vamos a ponerlo aquí dentro de esta mano como damos y lo dejamos ahí ahora vamos a ponerle las demás rosas listo entonces tenemos tenemos que seleccionar este ya entonces vamos a seleccionar estos dos con nuestra persona seleccionar y nuestro pincel inteligente listo vamos listo chicos ya tenemos nuestras flores entonces vamos a duplicar las y ahora vamos a poner dentro de nuestra mano y ahora vamos a poner dentro de nuestra mano y ahora vamos a poner dentro de nuestra mano es pequeñita por aquí vamos a poner nuestras rosas también por acá también por acá y esta es también en este grupo vamos a correr estas mientras tanto en el grupo del brazo vamos a ponerle un ajuste de hsl y le bajamos un poco la saturación y también la luminancia ahora vamos a crearle una capa de pixeles acá adentro y con nuestra brocha color negro vamos a pasar alrededor para crearle una profundidad y vamos a ponerle un desenfoque gaussiano bien pequeñito y ahora también a esta parte a toda la parte del brazo de la parte donde van a ir nuestras flores vamos a ponerle otro efecto que se llama piselar grabar y lo vamos a dejar en la almohada en radio 5.0 y vamos a hacer el mismo procedimiento con nuestra otra mano entonces vamos acá y vamos a ponerle solamente estas flores de fondo estas también las tenemos que duplicar porque unas van a ir fuera vamos a copiar nuestro ajuste duplicamos y lo ponemos aquí dentro creamos nuestra capa de pixeles con nuestro pincel vamos a poner un poquito de negro alrededor desenfoque gaussiano y aquí a todo vamos a ponerle el de biselar grabar y lo dejamos ahí ahora vamos a colocarle estas mismas flores pero afuera como dando esa visualización de que están saliendo las flores de nuestro brazo entonces seleccionemos esta vamos a seleccionar todas y a ponerlas encima listo entonces vamos a ponerlas más pequeñitas así de esta forma seguimos con nuestras flores que acá vamos a ir a nuestra máscara y con la brocha negra vamos a quitar aquí este tallo dejando solamente las rositas fuera listo y seleccionamos y vamos a ponerlas aquí como si estuvieran saliendo de nuestro brazo y seguimos con estas las ponemos por aquí listo ahora vamos a ponerle este esta plantica una por acá y otra por aquí y ahora vamos con nuestro siguiente brazo que de aquí vamos a seleccionar solamente las de acá abajo entonces vamos aquí a selección y vamos a seleccionar estas pequeñitas listo ya lo tenemos seleccionado y vamos a acomodarlas por acá y también vamos a ponerle una de estas y ya tenemos las florecitas fuera de nuestros brazos vamos a unirlas y en este grupo vamos a poner también un ajuste de hsl y le vamos a bajar también la saturación y un poquito la luminancia muy poquito listo ahora vamos a ponerle nuestra rosa en la mitad de nuestra mano entonces seleccionamos la rosa y como ven hay dos entonces vamos a quitar una rosa que está al lado y vamos a dejarla más grande y lo vamos a hacer creándole una máscara de capa y seleccionamos nuestra brocha y comenzamos a quitar la rosa que tenemos al lado listo? vamos listo chicos ya quitamos la parte de la otra rosa pero como ven hay una hojita que quedó con parte del pétalo entonces lo que voy a hacer es voy a duplicar la capa voy a darle vuelta y solo voy a dejar la hojita que necesito entonces vamos a seleccionar solamente esta hoja vamos aquí y aplicamos máscara de capa seleccionamos bueno vamos a quitar la selección y vamos a rasterizar rasterizamos volvemos a poner nuestra flor y vamos a poner este dentro y lo acomodamos acá listo? y ya tenemos una rosita vamos a acomodarla que quede en toda la mitad de nuestra mano vamos a estirarla un poquitico vamos aquí a nuestra máscara de capa para quitar estos manchones vamos a crear una nueva máscara de capa lo ponemos aquí en la rosa y esta es para quitarle la parte que hay en medio entonces sería esta parte vamos a poner blanco y acomodamos acá como en circulito listo y ya tenemos la rosa en su posición ahora vamos a poner como sombritas en todas las partes de nuestras maticas y de la rosa entonces vamos a crear una capa de pixeles con nuestra brocha color negro vamos aquí y le creamos como sombritas entonces acá debe haber una sombrita por acá también por aquí una sombrita pequeña aquí debe haber una por aquí otra sombrita y por acá listo y esta capa vamos a ponerle un desenfoque gaussiano vamos a dejarlo de 18 y con nuestro borrador aquí en la sombra de la flor vamos a dejarle solo la parte de alrededor vamos a poner entonces un fondo en este caso va a ser un rectángulo negro vamos a crear otra capa de pixeles para ponerle negro acá en la parte como de abajo de la mano su desenfoque gaussiano y ahí perfecto aquí en la parte de la rosa vamos a poner una capa de pixeles y vamos a ponerle un poquito de negro aquí abajo y vamos a ponerle un poco de desenfoque listo a todo esto vamos a crearle unos ajustes vamos a ponerle un ajuste de color selectivo y vamos a poner rojo vamos aquí encima vamos a ponerle 30 y en negro 89 vamos a amarillos en negro vamos a ponerle 100% y en verdes en negro vamos a ponerle también un 100% y listo y también vamos a ponerle un ajuste de mapa de degradado vamos acá mapa de degradado y vamos a ponerle dos colores vamos a ponerle un amarillo y aquí al otro lado vamos a ponerle un azul oscuro vamos a ponerle la bob vamos a ponerle el color inherente vamos a ponerle un color そう vamos a ponerle un color azul tenemoso el color accessible y a dejarlo con el color lesbian y iré ahí y vamos a ponerle un color azul drama y vamos a ponerle un desenfoque gaussiano de 18 y lo ponemos aquí como en toda la mitad de los dedos y vamos a poner esta otra luz también la vamos a poner en modo trama vamos a borrar con el borrador esta parte de acá acomodamos de esta manera y aquí la colita del final vamos con nuestro borrador a borrar y a ponerla como en puntita ya tenemos nuestras luces ahora vamos a decirle combinar visible y acá vamos a ponerle un toque aquí con nuestra persona revelado con nuestro pincel vamos a seleccionar solamente la parte de la luz y vamos a aumentar la exposición allí un poco y revelamos vamos a ponerle uno un ajuste de brillo y contraste vamos a subirle el brillo en 14 y el contraste en 37 y por último vamos a seleccionar la capa que combinamos y vamos a ponerle un filtro y el filtro es el de luz el de iluminación seleccionamos y vamos a ponerlo aquí en todo el centro y vamos a modificar un poco acá el color del ambiente a un azulito clarito clarito y acá a un amarillito claro y aplicamos y este sería el fotomontaje del día de hoy espero que ya no aprendí un poco más sobre affinity photo y recuerda si te gustó por darle like a este vídeo suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos fotomontajes y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video nos vemos en el siguiente vídeo chao